Aprovecho hoy 8 de enero, que el Bernabéu está un poquito parado, para visitar las torres de Colón. Ya trabajando en el segundo nivel del recrecido. En teoría es una obra que se debería inaugurar en 2023. Del anuncio del reality de Georgina yo mejor no digo nada. Me imagino que ahora ya desde la propia plaza se verá mejor el recrecido y a medida que nos alejemos todavía se verá mejor. Ahí se ve el primer nivel. Se pueden ver los pilares y la viga del segundo, pero ya digo que ha crecido más en la zona que está más hacia el oeste. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se aprecia mejor como la segunda planta del recrecido está más avanzado en la torre de la izquierda que en la torre de la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tenéis el recrecido de las torres de Colón. Están con la segunda planta, son cuatro en total. Estoy ahora mismo grabando desde la escalinata de la Biblioteca Nacional. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video